Música 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 Ay, Micaela, Micaela, que hoy te lo tienes a la mía Ay, Micaela, Micaela, que hoy te lo tienes a la mía Y vamos a ver lo que me pasa, cuando la río terminara El corazón se me para, ya sé como el tiquita Tiqui, tiqui, tiquita Tiqui, tiquita Tiqui, tiquitiquita Tiqui, tiqui, tiquita ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!